Hola a todos, quiero presentaros nuestro nuevo libro de bizcochos, 62 recetas que he ido recopilando a lo largo de los años. En él te vas a encontrar un montón de recetas que te van a encantar, desde los clásicos más sencillos, de chocolate, de verduras, de frutas, integrales, también hay un apartado de bizcochos salados y si tienes alguna intolerancia en casa. Ojito al apartado de trucos, os he contado todo para que vuestro bizcocho sea perfecto. Como siempre, en versión tradicional, amasadora y termomix. Gracias a todos los que lo habéis comprado ya, y los que no, no sé qué hacéis porque, mal está que lo diga yo, es un regalo fabuloso. Un beso, adiós.